A celebrar junto el mes de María, desde el Templo Catedral de Melipilla, nos unimos a través de la plataforma virtual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy recordamos los viajes que tuvo que hacer María en su vida y por los cuales la consideramos nuestra hermana en el camino y nos preguntamos qué complicaciones se encontró en el camino de vida, por los cuales quisiera pedir la intercesión de María y te encomendamos, Madre, las necesidades que encontramos en el camino, así como todas aquellas que afligen a la humanidad. Oración para el mes de María. Oh María, durante el bello mes que se está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza. Nuestro santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos han colocado un tono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos, para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornadas tu frente con guirnaldas y coronas. Más, oh María, nos dais por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuyas frescuras y losanías jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que puede poner a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin mancha y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo grillo agrada a vuestros ojos es la caridad, el amor a Dios a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modestas flor que os están queridas, y con vuestro auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, hacer producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin fruto de gracia para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Los misterios que hemos de meditar en el día de hoy son los gloriosos. Vamos a iniciar nuestro rosario pidiendo por nuestro país, por nuestra iglesia y por todas nuestras intenciones personales. Los misterios que hemos de meditar en el día de hoy son los gloriosos. Primer misterio glorioso, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio, la admirable ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico en figura de lenguas de fuego. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio. La asunción de nuestra Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio. La coronación de la Santísima Virgen por reina y soberana de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Rezaremos las tres Avemarías por las intenciones de nuestro Papa Francisco, por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, por nuestro Obispo Cristian, por nuestro Párroco Víctor, por el Padre Juan, por todos los sacerdotes, novicios y diáconos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a nuestra Santísima Madre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. madre intacta ruega por nosotros madre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por Nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen laudable. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de sabiduría. causa de nuestra alegría vaso espiritual vaso de honor vaso insignia de devoción rosa mística torre de David torre de marfil casa de oro arca de la alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos refugio de los pecadores consuelo de los afligidos auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina llevada a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina del mundo ruega por nosotros cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de Dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos concede señor a tus fieles la salud del alma y del cuerpo y haz que liberado de las tristezas de nuestros egoísmos podamos alcanzar las alegrías de tu reino de amor por Cristo nuestro señor amén Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén virgen del Carmen reina de Chile salva a tu pueblo que clama a ti san jose ruega por nosotros sagrado corazón de Jesús en vos confío en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén ave María purísima sin pecado concebido salva a tu pueblo Gracias. Hermanos y hermanas, en la Santa Misa de hoy, rogaremos por los siguientes hermanos difuntos. Arturo Vázquez Diegue, Luisa Vargas Yañez, Segundo Curiñao Ñanco, Mercedes Ortiz de Curiñao, José Manuel Ararcón Zúñiga, Claudina Zúñiga Godoy, Monseñor Enrique Troncoso Troncoso, Olga de María Cornejo Acuña, Rodolfo Soto Soto, Roberto Soto Cornejo, José Patricio Ramírez Soto, Leonel Arturo Sánchez Soto, Carlos Alberto Ramírez Úbeda, Segundo Ezequiel Sánchez Dinamarca, Mario Valdebenito Leiva, Dolores Esperanza Astorga, María del Carmen Huelche Corral, Carlos Antonio Huelche González, Juan Bautista Huelche Corral, Erasmo Céspedes Carrillo, Irene Allende Vilches, Erasmo Céspedes Allende, José Carreño Díaz, Filomena Miranda Jauquera, Ester Carreño Miranda, Mariano Valdés Espinosa, Luis Valdés Espinosa, Mercedes Espinosa Baeza, Mariano Valdés Galleguillo, Miguel Araya Galleguillo, Hilda Errada Ayar, María del Tránsito Quintero Quintero, Raúl Jara Armijo, Elba Rosa Gómez Medina, Pedro Pablo Alarcón Vera, José María Jorquera Mateluna, Catalina Valdés Zúñiga, Tirso Valdés Venega, Silvio Valdés Venega, Cristiana Andrés Loyola Montano, Ana Marta Marín Prou, Feliz Día Durán, Luchita Geria Cambiasso, Claudina Orrego Vera, Jaime Borges Orrego, Norma Faría Vega, Carlos Berner Bravo, Fidelicia del Carmen Díaz Mesina, Aurelio Vargas Santibáñez, Víctor Barra Silva, Teresa Vargas Ruz, Ricardo Barra Calve, Gerardo Catalán, por todos ellos roguemos al señor, escúchanos señor, te rogamos. Sergio Albornocha Barría, Andrés Miranda, Elcira Lizana, María Piedad Vidal Miranda, Inés Miranda Lizana, Susana Miranda Lizana, Juan Miranda Lizana, Mauricio Miranda Lizana, Juan Andrés Miranda Mesa, Julio Molina Sala, María Irene Urrea Cárcamo, Héctor Antonio Salazar Jiménez, Juan Andrés Troncoso Molina, Marta Donoso Donoso, Antonio Farías Donoso, Exiquiel Farías Mondaca, Marciano Durán Donoso, Rosa Donoso, Lucila Donoso, Marcial Donoso, Orlando Donoso, Olga Reyes Sánchez, Rafael Ibaseta Espinosa, Claudio Ibaseta Reyes, Mónica Carmona Chamorro, Rodolfo Cárez Godoy, Luisa Valdivia Acosta, Herminia Valdivia Acosta, Rogelia Cabrera Correa, José Alfonso Núñez Muga, Víctor Roja Castañeda, Alicia Espinosa Aravena, Juan Estai Borque, Manuel Cueva Espinosa, Elba del Carmen Román Montenegro, Antonio Morales Valenzuela, Jorge Ríos Alvear, Mario Luis Espinosa Saavedra, Ana Torres Enrique, Luis Bacuñán Carreño, Luisa Bacuñán Carreño, Luis Alberto Valenzuela Toro, Marta Marín Prú, Carlita Sandoval Machuca, Fernando Pérez Villagrán, Ernesto Romero Miranda, Violeta Cueto Vera, Pablo Mazú Sarqui, Olga Morales Saavedra, Marcos Mazú Morales, Gabriel Hernán Hernández Fabio, Benjamín Díaz Cerda, Elcira Geria Silva, por todos ellos roguemos al señor. Escúchanos, señor, te rogamos. Oscar Fonseca Olivare, Oscar Fonseca Cabello, Carmen Briñardelo Vega, Moisés Busto Quiroz, Augusto Cabello, José Dolores Carreño Cornejo, Lucila del Carmen Peralta Espinosa, Nora del Pilar Quiroga Barca, Olga Raquel Espinosa, Irma Mendoza, Teresa Espinosa, Margarita Orellana, Jorge Cordes Flores, Juan Rodríguez Tazara, Elvira Gutiérrez Acevedo, María Mercedes Rodríguez Brante, Eugenia González Pinto, Elsa Quiroz Vidal, Cristiana Alejandro Salas Infante, Ale Rodríguez Araya Infante, Eduardo Jesús Mondaca Castro, Eva del Rosario Parra Contrera, Manuel Jesús Soto Román, Rigoberto Eduardo Riquelme Torre, Ana Berta Riquelme Rivera, Juan Paulo Castro Riquelme, Fabián Villavicencio Varga, José Guillermo Roa Díaz, Sebastián Flores Rivero, Luis Jaramillo Busto, Ignacio Carrasco Jaramillo, Gonzalo Vázquez Varela, Mario Ori Espinosa, Iván Catalán Cornejo, Ariel Barrera Almijo, Francisco González Ortega, Eduardo Velázquez González, José Guillermo Vergara Pessoa, Fernando Trujillo Cofré, Juan Cartagena, Idés Uribe Hurtado, Juan Plaza Becerra, Pedro Plaza Uribe, Juan Antonio Atavales Maldonado, Rolando II Ara Butamante, Ernestina Martínez Abarca, Civita Aranda Tarsiani, Laura Rav Ahumada, Elena Matiz de Catalana Armijo, Alfredo Díaz Carrido, Juan Carlos Gómez Maulén, Julia Díaz Garrido, Luis Ramírez Camus, Bernarda González Fajardo, Mariela Lavín Medina, por todos ellos roguemos al señor. Escúchanos, señor, te rogamos. Carmen Silva Toledo, Manuel Busto Donoso, Lidia Busto Silva, Segundo Busto Silva, Daniela Bustos Valladares, Iván Villavicencio Muñoz, Juana Toledo Silva, Ascanio Fierro Aceituno, Romelio Orellana, Héctor Emilio Orellana, José Domingo Jorquera Escobar, Raquel Orellana, Aquilino Campos Lara, Ascensión Freda Espinosa, Alejandro Carrasco Guarda, Marta Bravo Miranda, Eduvina Ortiz Manso, Miriam Lastra Recabarre, Mirza Flores Oróstica, Daniel Vilche, Astrid Soto, Yolanda Malle Araos, Alicia Malle Araos, Eduardo Malle Araos, Carmen Malle Araos, José Miguel Malle Araos, Adrián Chavegat, Cesario Mallea, Rita Araos Jerez, Luis Mateluna Herrera, Pedro Vargas Velaje, Isabel Seija, recién fallecido, Romualdito, Lucila Armijo, Pedro Toledo, Alamiro Tapia, Loreto Hernández, Ruperto del Carmen Pérez Silva, recién fallecido, Hernán Calderón, Roberto Flores, Víctor Hugo Zúñiga Cadenas, Víctor Hugo Zúñiga Cárdenas, Alfredo Huerta Soto en su aniversario, Carmen Muñoz, Juanita Rosa Huerta, Manuel Huerta, María Jara Quirós, Cecilio Acevedo González, Clara Cortés Álvarez, Mario Guerrero Vázquez, Luz Ugal de Bustos, Juanita Jorquera Zúñiga, doctor José Vicente Espinoza Rebeco, Pedro Rabanal González en su natalicio, por todos ellos roguemos al señor, escúchanos señor, te rogamos, Susana Isabel Fuenzalida Bertón, María Mercedes Bertón Briseño, Emelina Zúñiga Núñez, Claudina Zúñiga, Giovanni Fuenzalía Vidal, Antonio Quintanilla Bertón, Rubén Mercedes Contreras Zúñiga, Rosalindo Contreras Sotelo, Carlos Iván Contreras Carrasco, Fernando Messina Ayane en su décimo primer aniversario, Marco Segundo Rivas Moyano, María Inés Hinojosa Catalán, Manuel Jesús Silva Erazo, Alex Iván Andrade Aguilar, los fallecidos por coronavirus, ánimas del purgatorio, ánimas del purgatorio, por todos ellos roguemos al señor, escúchanos señor, te rogamos, corona de caridad por Mirta Valdivia Fernández, Juan Francisco Saavedra Vidal, Isabel del Carmen Matelún Hernández, Lázaro del Carmen Guajardo Sepúlveda, Marianela González Corbalán, Claudia Costanza Sepúlveda, Luz Noyera Larraín, Joaquín Umaña Torre, Hernán Esteban Sandoval Córdoba, Roberto Ahumada Segovia, Luis Hernán Jaras Vilche, María Teresa Suárez Tapia, Juan Arturo Céspedes Cárate, María Magdalena Pizarro, Delicia del Carmen Arancibia San Martín, Mario Jiménez Larena, por todos ellos roguemos al señor, escúchanos señor, te rogamos, también vamos a rezar por la salud de los siguientes hermanos enfermos, Bianca Ortuvia, Magdalena Rocuán, María Inés Fuente Moreno, Rita, Víctor Sánchez Ruiz, Nelson Enrique Silva Vergara, Mauricio Silva Lisbach, José Elías Huerta Núñez, Tinida Vargas Abarca, Eduardo Pavés Galdame, Padre Guillermo González, Enrique Álvarez Vega, Sandra Álvarez Flores, Juan Manuel Álvarez Flores, Víctor Palma Acevedo, María Elena Villa, Rodolfo Andrade Veloso, por los enfermos por coronavirus, por todos los enfermos de la comunidad, por todos ellos roguemos al señor, escúchanos señor, te rogamos. Aló, aló, sí, aló, sí, sí. Sí, sí, aló, sí. vamos a rezar la oración de todos los días del mes oh María durante el bello mes que te está consagrado todo resuena con tu nombre y alabanza tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor desde donde presiden nuestras fiestas y escuchan nuestras oraciones y votos para honrarte hemos esparcido frescas frescas a vuestros pies y adonado a tus feldas y colinas más oh María no te das por satisfecha con estos homenajes hay flores cuya frescura y losanía jamás pasan y coronas que no se marchitan estas son las que tú esperas de tus hijos porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que pueden deponer a sus pies es la de sus virtudes si, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones nos esforzaremos pues durante el curso de este mes consagrado a tu gloria oh Virgen Santa en conservar nuestras almas puras y sin mancha y en separar de nuestros pensamientos deseos y miradas aún la sombra misma del mal la rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad el amor a Dios y a nuestros hermanos nos amaremos pues los hijos de una misma familia cuya madre eres viviendo todos en la dulzura una concordia fraternal en este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad modesta flor que te es tan querida y con tu auxilio llegaremos a ser puros humildes caritativos pacientes y esperanzados oh María en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes que ellas broten florezcan y den al fin fruto de gracia para poder ser algún día dignos hijos de la más santa madres amén oh María concebida sin pecado original rogar por nosotros a Dios nos vamos a preparar para la santa misa cuando ya es casi el mediodía saludando la madre del cielo con la oración del ángel el ángel del señor anunció a María Dios te salve llena eres de gracia el señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benito el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios rogamos nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y benito el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios rogamos nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo Dios se hizo carne entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo benita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios rogamos nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén roga por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos alcanza la promesa de nuestro señor jesucristo te suplicamos padre que impuna tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de tu divino hijo por los méritos de su pasión y muerte en cruz seamos conducidos a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro señor amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bienvenidos hermanos y hermanas a la casa del señor nos reunimos para celebrar a nuestro señor jesucristo rey del universo solemnidad que realza nuestra adhesión al rey de reyes y señor de señores a quien proclamamos y le pedimos que reine y establezca su señorío en nuestras vidas con nuestra oración y con alegría iniciamos nuestra santa eucaristía que será presidida por nuestro párroco el padre Víctor Fernández Vélez a quien recibimos cantando Cristo ayer Cristo ayer y Cristo hoy Cristo siempre será el Señor tú eres Dios y eres amor me has llamado aquí estoy gloria al Señor vamos a Él a sus promesas siempre fiel siempre dispuesto a perdonar sin medidas su amor nos da amén aleluya Cristo ayer Cristo ayer y Cristo hoy Cristo siempre será el Señor tú eres Dios y eres amor me has llamado aquí estoy gloria al Señor que se enarmó y por nosotros apareció sobre una cruz a su actividad sin medida su amor nos da amén amén aleluya amén Cristo ayer y Cristo hoy Cristo siempre será el Señor tú eres Dios y eres amor me has llamado aquí estoy gloria al Señor el buen pastor y en su redir su ley de amor y a sus odenas fue a buscar sin medida sin medida su amor nos da amén aleluya Cristo ayer y Cristo hoy Cristo siempre será el Señor tu eres Dios y eres amor y eres amor me has llamado aquí estoy buenas tardes hermanas y hermanos te pido al coro que no me apague el micrófono por favor queremos celebrar la Santa Misa en este día sobre todo en esta fiesta de Cristo Rey alabar y bendecir el nombre de Dios y de un modo especial ofrecemos esta misa por nuestro país en este día de elecciones necesitamos que el Señor ilumine acompañe y sobre todo nos dé el discernimiento para poder buscar caminos en los cuales se establezca el reino de Cristo de paz justicia verdad verdad honestidad y que los que salgan elegidos puedan servir también a todo nuestro pueblo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la paz del Señor esté con ustedes al celebrar la Santa Misa en esta fiesta de Cristo Rey reconocemos primero la gran misericordia del Dios con nosotros de aquel que siempre nos acoge con amor en silencio imploremos de Dios su piedad Señor Jesucristo tú eres sacerdote de la Nueva Alianza ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Señor 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 ten piedad Señor 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 pon fuer Cristo, que en tu sangre nos limpias el pecado para salvar al mundo. Cristo, 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 que en tu sangre nos limpias el pecado para salvar al mundo. Cristo, que en tu sangre nos limpias el pecado para salvar al mundo. Cristo, que en tu sangre nos limpias el pecado para salvar al mundo. Dios, el Padre, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y cuando el Señor nos muestra su misericordia, de nuestro corazón brota la alabanza. Por eso glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el cielo. Dios en la tierra paz a los hombres que aman el cielo. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste restaurar todas las cosas Por tu amado Hijo, Rey del Universo Te pedimos que la creación entera Liberada de la esclavitud del pecado Te sirva y te alabe eternamente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos Palabra de Dios Las lecturas de hoy Nos presentan a este Hijo de Hombre Que se reviste de gloria Que el salmista canta su realeza Con la alegría del triunfo de Cristo Principio y fin de todo El que nos ha redimido Y nos asocia a su glorioso destino Escuchemos con atención Lectura de la profecía de Daniel Yo estaba mirando en las visiones nocturnas Y vi que venía sobre las nubes del cielo Como un hijo de hombre Él avanzó hacia el anciano Y lo hicieron acercar hasta él Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino Y lo sirvieron todos los pueblos Naciones y lenguas Su dominio es un dominio eterno Que no pasará Y su reino no será destruido Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 Reina, 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 reina el Señor Revestido, revestido, revestido de majestad Reina, 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 reina el Señor Revestido, revestido, revestido de majestad Reina, 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 reina Reina, reina, reina el Señor, revestido, revestido, revestido. Reina, 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 re Y desde siempre, tú existes desde la eternidad. Reina, reina, reina el Señor. Revestido, revestido, revestido de majestad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina, reina, reina el Señor. Revestido, revestido, revestido de majestad. Reina, reina, reina el Señor. Revestido, revestido, revestido de majestad. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él, se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres Rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy Rey. Para esto he nacido y he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús. Cristo, Cristo mi plena. Cristo, Cristo mi plena. Mi reino no es de este mundo. Esa debería ser la traducción más propia. No la realeza, sino el reino. Porque si Cristo es Rey, es porque Él ha venido a establecer este reino de Dios en medio de este mundo. Y la fiesta de Cristo Rey que celebramos hoy, nos vuelve la mirada hacia aquel que se ha entregado por nosotros. Y por eso es que en cada templo, como en el nuestro, preside siempre una imagen de un crucificado. En cuya cabeza yace un letrero que dice Inri. Jesús Nazarenus Rex Judius. Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y cuando nosotros hoy día venimos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, venimos justamente para volver la mirada a aquel que se ha dado por nosotros. Aquel que con su sangre nos ha comprado para Dios, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Porque no fuimos salvados, sino a precio de la sangre de Cristo. Y por otro lado, este Rey vestido de esta púrpura real, su sangre derramada y coronado de espinas, nos recuerda que Él se ha hecho todo para todos nosotros. Que Jesús ha pasado por el mundo haciendo el bien. Que Él es el primero y el último, como lo dice el libro de la Apocalipsis que acabamos de escuchar. El principio y el fin, el alfa y la omega, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y al que toda la creación hoy día es llamada a postrarse ante Él, a adorarlo ante Él. Y como dice la carta a los filipenses, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y todos proclamen que es Señor. Y si hablamos de Jesús como Rey y Señor, es un Rey que se ha puesto al servicio de los demás. En la imagen del Antiguo Testamento, el Rey era el pastor, el que tenía que conducir, el que tenía que guiar. De hecho, el rey más grande que tuvo Israel fue un pastor, David, que fue sacado del rebaño y puesto a la cabeza. Y sin embargo, se constituyó en el gran conductor de aquella comunidad. Y el Rey entonces pasó a ser esta figura con la imagen del que sirve. Y que Jesús lo lleva a plenitud. Porque el Rey al cual nosotros hoy día adoramos, el que nos convoca, es este que se puso a los pies de los demás. Es el que encontramos en el Evangelio sanando, es el que encontramos en el Evangelio perdonando, es el que se conmueve, como lo recordaba esta mañana, cuando muere un hijo único de una viuda y dice el Evangelio de Lucas que se acercó allí conmovido, le devolvió la vida. Es aquel que los leprosos, esos excluidos, pueden clamar a él y él los acoge y dice que a los leprosos los tocaba y los sanaba sin miedo porque es un rey que se pone ahí, junto al otro de verdad. Que no es simplemente alguien que mira desde lejos el dolor, sino que alguien que se acerca y que conmovido en su corazón, invita. Es aquel que, frente al pecador, tiene siempre esta palabra, como con aquella mujer acusada de adulterio y que todos iban a pedrear y sin embargo le dice, ninguno te ha condenado, yo tampoco. Pero no lo vuelvas a hacer, es este rey que en la última cena se sacó el manto y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y entonces la fiesta de hoy nos vuelve a recordar la verdadera realeza que es servir. Servir es reinar, dirá San Bernardo. Y este servicio que involucra disposición, involucra ponerme en el lugar del otro, que involucra también reconocer al otro, porque eso es lo que hace Jesús. Se puso e hizo el bien con tantos para invitarnos a nosotros hoy también a hacer el bien a otros. Para que hoy día también nosotros tengamos estos sentimientos, como dice la carta a los filipenses, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús que aquel que era el Dios, se hizo y se abajó para ser como uno de tantos. Y creo que hoy día más que nunca necesitamos recordar esto, sobre todo en un mundo donde parece que el servicio al final se va perdiendo porque se vuelve simplemente como algo funcional. Si yo hago algo, espero retribución. Y no es gratuito y generoso. Creo que hoy día es volver a recordar que estamos puestos para disponernos en bien de los demás. Que la realeza de Cristo pasa por esta entrega, por esta generosidad, que el Rey al que nosotros servimos es el que quiere establecer un reino de justicia, de paz, como lo indica hoy día el prefacio de este día. Un reino en el cual se estierre la violencia, pero todos los hombres se miren como hermanos. Un reino en el cual se construye en el aquí y ahora porque esta realidad temporal tiene que ser transformada. Y cuando hoy día celebramos la fiesta de Cristo Rey en la Providencia, es también un día para nuestro país importante. Es un día de elecciones, donde hoy día tenemos que decidir, donde hoy día miramos, no solamente a un candidato, miramos el futuro de un pueblo. Y cómo queremos que este pueblo siga adelante. Y cómo queremos construir esta nación. Cómo queremos construir la patria. Cómo no nos tenemos que olvidar de lo que nos hace un pueblo, un pueblo en el cual Dios ha puesto también su lugar en el corazón. Un pueblo que el otro día, el viernes, también se hacía presente en esta plaza, recordando las tradiciones más propias del campo, de los más sencillos, y que estaban aquí. Creo que hoy día es un día para también no perder la memoria. Porque a veces pensamos que la historia parte con nosotros. Y la historia no parte con nosotros. Ni terminará con nosotros. Esto es temporal y esto se va a acabar. Y vivamos los años que vivamos, se van a pasar. El único que permanece para siempre es Jesús. Y es el que nos invita hoy día a construir. Y es el que hoy día nos invita a trabajar en bien del otro. No en bienes particulares, sino que en bien de aquellos que nos rodean. Es aquel que nos invita a mirarnos como hermanos y no como enemigos. Es aquel que nos invita a construir en verdad justicia y paz. Porque no puede haber paz si no hay justicia. Porque van las dos de la mano. Mirá el salmista. La justicia y la paz se encuentran. Porque están ahí. Y entonces, hoy día, cuando celebramos la misa, en la fiesta de Cristo Rey, queremos que este Señor también sea Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra historia, en nuestro país. Y que aprendamos también a construir juntos. Que aprendamos también nosotros a avanzar en el camino. Que no nos olvidemos que estamos en un peregrinar. Y que tenemos que agradecer a tantos que han estado ayer, como también pedir por cuántos estarán mañana. Y que hoy día, está en nuestras manos, construir. Creo que en esta fiesta de Cristo Rey, mirando a Jesús que se entregó por nosotros, que también nosotros nos dispongamos a entregarnos por otros. Que también pensemos no solamente en lo que me conviene a mí, sino también lo que es bueno para todos. Y lo que nos alienta a todos. Cuando nos volvemos egoístas, nos encerramos. Cuando abrimos el corazón, descubrimos el mundo más allá de las fronteras. Y creo que hoy día, es un día para eso, para mirar, para el mismo tiempo, decidir y asumir nuestras decisiones. ¿Qué va a ser mañana? Mañana será lo que sea. Pero todo está en las manos de Dios. Hoy día, construyamos. Hoy día, busquemos lo mejor. Hoy día, nosotros, seamos testigos de Aquel que se entregó por nosotros. Hagamos el bien y no el mal, sino que al contrario. Mirando a Jesús, que tengamos su mismo sentimiento, para poder también ser en verdad constructores de una patria, de una sociedad, que sea más fraterna, más solidaria, más generosa, y al mismo tiempo, más servidora de aquellos que nos rodean. Que Jesús, el Rey de los judíos, sea el Rey de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestra historia. Que así sea. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí en ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Que presentamos, Padre, cada una de nuestras peticiones. Oremos por la Iglesia y sus pastores, por el Papa Francisco, nuestro obispo cristiano, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos. Y cuantos trabajan por el reino de Dios, para que, imitando al buen pastor, atraigan y cuiden con esmero a los cercanos y a quienes aún viven alejados del reino. Oremos por nuestros gobernantes, especialmente por los que compiten en los comicios electorales, para que, siendo elegidos, asuman sus cargos y los ejerzan con verdadera vocación de servicio, en beneficio de todos los ciudadanos, rogamos al Señor. Señor, escúchalo. Oremos por todos quienes se preparan para recibir sus sacramentos, por sus familias y catequistas, para que el Señorío de Jesús reine en sus vidas y en sus hogares. Rogamos al Señor. Señor, escúchalo. Oremos por nuestra comunidad parroquial, para que, preocupándonos de los pobres, abandonados y en situación de calle, logremos integrarlos al reino de Cristo. Rogamos al Señor. Señor, escúchalo. Acoge, Padre, nuestra plegaria, atiende nuestra súplica, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tome en asiento y preparamos el altar presentando las ofrendas. Amén. 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 por siglos brindamos ven con profunda fe al avanza y gloria por siglos tomad Señor el vino y el pan que en este altar vendredamos por tu bondad y gracia será alimento y vida del alma por tu bondad y gracia será alimento y vida del alma oren para que esta ofrenda que es mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios el Padre todopoderoso te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito nuestro Señor Jesucristo como sacerdote eterno y Rey del Universo el víctima inmaculada y pacífica se ofreció en el altar de la cruz realizando el misterio de la redención humana así sometió a su poder la creación entera para entregarte Padre Santo un reino eterno y universal reino de la verdad y de la vida reino de santidad y de gracia reino de justicia de amor y de paz por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria cantando sin cesar cantando sin cesar santo, 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 santo Dios del Universo el cielo, santo, 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 santo en el cielo y bendito es el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor santo, 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 santo conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado aquí estoy. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo cristiano, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor, Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. Y en Cristo el Señor, aquí en medio de nosotros, somos hijos del Padre, Él nos ha hecho hijos de adopción, y por eso, con toda confianza decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, pero queudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con cariño fraterno compartamos un gesto de paz. Y al partir el pan, aclamamos a Jesús, el Cordero de Dios. Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los llamados a este banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Hermanos y hermanas Jesucristo es el pan de vida que se nos reparte para unirnos como hermanos y construir juntos su reino Todos aquellos que no pueden acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración Antes de que la hagamos recordar a los que están en el templo hacemos dos filas en el centro va a haber un ministro en las filas de los costados y por las filas vacías nos devolvemos a nuestro puesto para que no nos topemos unos con otros recibimos la comunión en la mano bajamos la mascarilla y consumimos al Señor Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor no permitas que jamás me separe de ti Amén Amén Amén. Creo en ti, Señor, creo que tú me amas, creo en tu fuerza que sostiene al mundo. Creo en tu sonrisa que hace brillar el cielo y en tu canto que tanto me alegra. Creo en ti, Señor, creo que tú me amas, creo que tú me amas, creo en tu fuerza que sostiene al mundo. Tu vida, que hace bella la tierra, creo en tu luz, que despeja la noche y asegura para mis pasos. Creo en ti, Señor, creo que tú me amas, que me sucedes y siempre me perdonas. Creo que tú me guías por las calles del mundo, y tras la muerte, a la vida eterna. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Recordar que estamos rezando el mes de María, de lunes a domingo, a las once y cuarto, y de martes a sábado, a las dieciocho horas. Y, por otro lado, el día sábado tenemos el Rosario del Alba, a las seis y media nos juntamos aquí en la Catedral. Nos preparamos a la bendición en este día de Cristo Rey. Le pedimos al Señor que bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestra patria. Gracias al coro que nos ha acompañado, a todos los que han preparado la liturgia, la celebración, a comunicaciones, a nuestros acólitos que hoy día han estado muy bien, porque tenemos, yo no sé si las había presentado, pero dos nuevas acólitas que nos están acompañando hace algún tiempo y que están ahí formándose. Así que muchas gracias. Nos disponemos a la bendición y vayamos a las urnas en este día a votar. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les dé la paz. Amén. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Y a María, a la Reina del Cielo, le decimos la oración final de todos los días del mes. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradable y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Amén. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe son los infortunados pueblos que esquimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia él y cambien tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el vuestro. Que convierta a los enemigos de su iglesia y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad. Que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén. Ave María purísima. 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 Bueno, mañana me dicen que Santa Cecilia, patrona de los músicos, va a ver la misa. No creo que venga el coro, pero para que los tengamos presentes, ya, a todos los que son músicos. Nos quedamos en la paz del Señor porque me quedé estupido con lo que me dijo. Entonces, vamos en la paz del Señor. Que tengan un buen domingo. Igualmente. Amén. 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 Amén.